Isabel va a llegar a la cumbre Gracias Pepe Que le estás sirviendo de guía Venga Isabel Venga, que ya llegas Que ya llegas Llegaré, pero baja como baja Más fácil todavía Mira, la bajada está aquí directo, mira, al pueblo Ahí ya estamos, ahí está arriba Isabel, mira, ahí un lado, mete aquí Está llegado Asómate, asómate Asómate, asómate, asómate Por aquí, por aquí Este es el pueblo Ven a laíz Son unos inmensos costados Esa es impresionante Isabel, un poquito más Estamos como en balcón Estamos salidos al vacío ¿Y esos pueblos cuáles son? ¿Qué nombre? El Valle del Genal, ven a la nariz Eso debe ser pujerra Luego la Sierra Real La Sierra que estrellina El Peñón de Gilaltar La Costa de Marruecos El Hacho de Gozín Pepe, nuestro guía Que nos ha llevado con éxito Hasta la cumbre esta En definitiva La naturaleza en vivo La naturaleza monstruosa La naturaleza Ponte al lado Israel Ponte al lado De los pies Bueno Déjame Gracias.